Desde lo alto de las colinas del antiguo Bizancio, ciudad que después fue llamada Constantinopla y finalmente Estambul, mezquitas y palacios dominan desde hace siglos el estrecho del Bósforo, que separa Europa y Asia. A la izquierda se divisa el Cuerno de Oro, brazo de mar que desde el Bósforo penetra hacia el interior de la Turquía europea, formando un golfo estrecho y alargado. En la parte más antigua de la metrópoli se encuentran los palacios de Topkapi, que dominan el barrio comercial de Minonu. Tres de los lados del promontorio están rodeados por el Mar de Mármara, que se haya conectado con el Cuerno de Oro, llamado en turco Halis. Al norte se extiende el antiguo barrio de Gálata y el de Belloglu. En la orilla asiática de la metrópoli se asoma el barrio de Ushkudar. Entre los monumentos más fascinantes de la ciudad destaca en la Mezquita del Sultán Ahmed, o Mezquita Azul, que cuenta con espléndidos minaretes. Casi enfrente se alza Santa Sofía, una de las maravillas de la arquitectura de todos los tiempos. Pasado el Cuerno de Oro se encuentra la elegante Torre de Gálata, que destaca en la línea del cielo de la ciudad por su excepcional altura. El puente de Gálata une desde 1913 el barrio medieval de Pera Gálata con la ciudad antigua. Los puentes sobre el Cuerno de Oro, recorrido por un tráfico incesante de barcos turísticos y de embarcaciones, son los puntos críticos de la circulación automovilística. Este estrecho brazo de mar constituía en otro tiempo un refugio seguro para las naves. Hoy solo es accesible para barcos de grandes dimensiones a unas horas determinadas de la semana, cuando la parte central del puente móvil se abre. Al cabo del puente de Gálata se alza la Yenica Mi, la gran mezquita del barrio de Eminonu. Detrás de la mezquita se abre el Mísir Sarsisi, o Bazar de las Especias. A pocos centenares de metros se encuentra la estación ferroviaria de Sirkezi, que data del siglo XIX. La mezquita de Yeni se alza aislada en el centro de la gran plaza Eminonu. Los alrededores del puente de Gálata y de la plaza Eminonu son los lugares más apropiados para observar el tradicional vaipén de la ciudad, lleno de partidas pintorescas y características, pues aquí atracan barcos turísticos, tienen parada de origen los principales autobuses y se halla la estación ferroviaria. Justo detrás de la plaza está la entrada al bazar egipcio. El Mísir Sarsisi, el bazar egipcio, es realmente fascinante por su profusión de olores y colores y porque aquí se pueden observar las infinitas escaramuzas del regateo. El actual edificio del mercado de especias y perfumes es la reconstrucción de un edificio del siglo XVII construido en la misma época que la mezquita. En esta vasta área cubierta y en forma de L, encuentran lugar divididas por sectores, las tiendas de especias, las salas de té y los puestos de café. Fuera del bazar, la animación también es constante. En medio de la muchedumbre se encuentran pintorescos personajes que ofrecen bebidas y apetitosos centempiés. Camareros que llevan el té en platos en precario equilibrio. Vendedores de kebabs que cortan con destreza finas lonchas de carne. Y portadores de bocadillos, buñuelos y rosquillas trenzadas. El bazar se prolonga en sus alrededores, englobando así los antiguos estacionamientos de las caravanas, que antes eran la residencia de los mercaderes extranjeros y el almacén de las mercancías que llegaban desde Oriente. Los habilísimos vendedores de bebidas parecen unos malabaristas, enjuagando al vuelo los vasos que se acaban de usar para verter justo después, con gestos veloces y teatrales, líquidos de colores. El gusto por el espectáculo, la simpatía hacia el visitante y la alegre vitalidad hermanan esta zona con las calles y callejones de otras metrópolis mediterráneas. Estambul le añade una acentuada jocosidad que hace todavía más agradable la ciudad. Cerca del bazar se halla la estación Sirkezi, que data del siglo XIX y que es la terminal ferroviaria del novelesco Orient Express, que llega a Estambul después de atravesar Francia, Suiza, Italia y la Europa Balcánica. El serrallo de Topkapi es un complejo de suntuosas construcciones, inmersas en la verde espesura, donde residían los sultanes que desde aquí gobernaban un imperio que se extendía desde los Balcanes hasta el norte de África. Un extraordinario diamante de 86 caras, con 58 cortes, nos introduce en el tesoro de Topkapi. Un exquisito ejemplo de orfebrería otomana es el puñal de Mahmud I, decorado con enormes esmeraldas. Los tronos de los sultanes, revestidos de oro y piedras preciosas, son tesoros de inestimable valor. En este trono se han fundido 250 kilos de oro de ley. El espacio del Topkapi está articulado a través de una serie de patios, alrededor de los cuales se abren los pabellones de las ceremonias, las estancias imperiales y el harén. En el harén, tortuoso laberinto de salas, dormitorios, baños y patios, vivían bajo la vigilancia de los eunucos, las esposas, las concubinas y las esclavas del sultán. La colección de armas antiguas testimonia lo evolucionada que era la tecnología bélica de los turcos, que durante siglos fueron los enemigos más temidos del occidente cristiano. Siempre lustrosos y simpáticamente kits, corren por la ciudad los dolmus, o taxis colectivos. Son coches americanos de los años 40 y 50, utilizados en recorridos establecidos por varios pasajeros. El sistema de transportes es muy completo y comprende el tranvía, el autobús, el tren urbano, el funicular y el barco, que en sí mismos constituyen auténticas atracciones turísticas. Las chamberlitas, o columna quemada, llamada así porque está ennegrecida por un incendio, fue erigida en el siglo IV por el emperador Constantino, como símbolo de la nueva capital del imperio romano, que justamente de él tomaría el nombre. En el baño turco o jamán, se cumple el rito de la purificación del cuerpo, que a partir de un precepto religioso, se ha convertido en una agradable costumbre higiénica y social, completada con masajes y momentos de relax. Desde lo alto se alzan los tejados y las cúpulas del enorme barrio del Gran Bazar. Y a su lado se encuentra la mezquita Nuru Osmaniye, o Luz de Osman, construida a mediados del siglo XVIII. Desde el Gran Bazar se llega rápidamente a la mezquita de Beyazid Camí. En el lado opuesto de la plaza de Beyazid se encuentra la universidad, detrás de la cual se halla la gigantesca Suleymaniye Camí, la mezquita de Suleiman. El Gran Bazar, una de las principales atracciones turísticas de la ciudad, se remonta a fines del siglo XV. Se trata de un auténtico barrio-mercado cubierto, rodeado de muros en los que se abren numerosas entradas. Hoy el Gran Bazar, que se extiende por más de 90 callejones, cuenta con unas 35.000 tiendas reunidas en diferentes áreas, según su tipo de mercancías. A partir de 1453, fecha de la conquista otomana de Constantinopla, que desde entonces se llama Estambul, Mohamed II y sus sucesores procedieron a la construcción de centenares de mezquitas, escuelas coránicas y baños turcos. La mezquita de Beyazid es una de las más antiguas. La gran sala de plegaria está precedida por un patio porticado destinado a las abluciones purificadoras. En la misma plaza se halla la universidad, caracterizada por la torre de Beyazid, mirador de la ciudad dotado de luces de neón que cambian de color para indicar las variaciones del tiempo. En las estancias de una exescuela religiosa se ha instalado un círculo recreativo abierto a todos, cuyos usuarios conversan, fuman el narquilé o juegan al backgammon en una atmósfera de perfecta serenidad. Hacia la mitad del siglo XVI el gran Sinan, el Miguel Ángel de Turquía, llevó a la perfección de una gran arquitectura islámica. La mezquita de Suleymaniye, considerada su gran obra de arte, se erigió por encargo de Suleyman el Magnífico, quien quería hacer construir al lado un mausoleo para su amada esposa, Roxelana. La lujosa y celebérrima hospitalidad de los sultanes se halla reflejada en las estancias reformadas del Hotel Ramada, uno de los hoteles más prestigiosos de la ciudad, formado por cuatro edificios de los años 20, construidos alrededor de un patio. Un espectáculo de danza del vientre es obligatorio para todos los turistas que visitan Estambul. La danza del vientre tiene su origen en los ritos propiciatorios de la fertilidad y se basa en movimientos rotatorios de la cadera, acompañados de contracciones rítmicas del vientre. La cocina turca, extendida por todo el Mediterráneo Oriental, es rica y sabrosa, con abundante uso de verduras, arroz, yogur y salsas a base de berenjenas y especias. Entre los platos más conocidos destacan el arroz pilaf, los pastelitos, la carne de cordero asada y el pescado. El Caragos es el teatro turco de las sombras, que tiene como protagonista tradicional a un personaje asustadizo llamado justamente Caragos. Los diferentes títeres, hechos de finísima piel de dromedario, son movidos por una misma persona, que da voz a todos los personajes. La mezquita azul es una de las más imponentes construcciones del mundo islámico. Un patio porticado precede al edificio sagrado, recubierto por una cúpula de 23 metros de diámetro y 43 de altura. El peso de la cúpula está sostenido por cuatro pilastras, que emergen al exterior bajo forma de torres octogonales. A la cúpula se han adosado cuatro semicúpulas, que sirven como contrafuertes de la inmensa estructura. La grandiosidad de la mezquita queda completada con la presencia de seis minaretes. La mezquita del sultán Ahmed, conocida con el nombre de mezquita azul, se construyó en el siglo XVII en tan solo siete años, y representa el máximo esplendor de la arquitectura religiosa automana. Lo que la hace célebre es su interior revestido de pilastras de cerámica, cuyos colores predominantes son el verde y el azul. La luz que penetra por las numerosas ventanas, en parte provistas de cristales de colores, crea un sugerente efecto cromático, del que deriva precisamente, el nombre de la mezquita. Entre los restos del Palacio Imperial de Constantino se ha organizado el Museo de los Mosaicos, que recoge algunos de los exquisitos mosaicos que decoraban sus pavimentos. El hipódromo es uno de los mayores monumentos romanos de la ciudad. Entre sus decoraciones se contaba con los cuatro caballos de bronce dorado, transportados a Venecia tras la Cuarta Cruzada. Han permanecido aquí la columna de Constantino y un obelisco egipcio del segundo milenio antes de Cristo. La antigua Basílica de Santa Sofía aparece como un colosal conjunto de cúpulas, torres y minaretes, celebrado desde hace 1500 años, por su espectacular grandiosidad. Las enormes torres, añadidas posteriormente para reforzar la estructura del edificio, la asemejan a una fortaleza. La ligereza de la cúpula principal de 31 metros de diámetro se ve subrayada por 40 ventanas dispuestas en su base como una corona. Santa Sofía es una de las maravillas del mundo. Durante siglos, su cúpula fue sinónimo de audacia arquitectónica. Hasta la construcción de la cúpula de Brunelleschi en Florencia, nada en el mundo igualaba su majestuosidad. La iglesia, encargada por el emperador Justiniano, se decoró con preciosos mosaicos y se inauguró en el año 537. Tras la conquista otomana se transformó en mezquita. En el exterior de Santa Sofía, podemos admirar un grupo de casas tradicionales de madera, con los característicos ventanales salientes, construidos hace más de dos siglos y perfectamente restaurados. Toda el área circundante a Santa Sofía es una zona de interés arqueológico. Aquí se construyó en época romana la gran cisterna que alimentaba las reservas de agua del palacio imperial. La Yerebatán Sarayi, nombre que recibe la cisterna, cuenta con 336 columnas de 8 metros de alto, que sostienen bóvedas de ladrillos. El metro de Estambul dispone de dos líneas, parcialmente en construcción, con un total de 33 kilómetros de vías. Tomamos el metro en la estación de Axarayi, en dirección al aeropuerto, y bajamos en la estación de Ulubatli Topkapi, cerca de las antiguas murallas. Los bastiones circundan el viejo Estambul desde el Cuerno de Oro hasta el Mar de Mármara, a lo largo de 7 kilómetros. Estas murallas, que resistieron miles de años hasta la llegada de los turcos otomanos, son en gran parte las originales romano-bizantinas, si bien restauradas varias veces y parcialmente reestructuradas. Numerosas puertas se abren en las murallas, defendidas por poderosas torres cuadrangulares. Adosados a las murallas se encuentran pintorescos barrios de casas de madera del siglo XIX, que conservan el encanto del Estambul de los sultanes. También junto a los bastiones se halla San Salvador en Chora, construida entre los años 1100 y 1200. La basílica es famosa por sus frescos y mosaicos, majestuosas obras de arte bizantinas. Los frescos del ábside representan a Cristo, rodeado de los justos, que saca a Adán y Eva de la tumba. Otros frescos y mosaicos representan historias de la vida de la Virgen. A lo largo del Cuerno de Oro en el barrio de Eyup, fuera de las antiguas murallas, se encuentran rincones encantadores, como este pequeño café apartado con espléndidas vistas al mar. Desde lo alto se divisa la mezquita de Eyup, junto a la cual se encuentra la tumba de Eyup, muerto durante el primer asedio árabe a Constantinopla en el año 667. La tumba, muy venerada en todo el mundo islámico, recibe la visita de numerosos peregrinos. En la colina, de espaldas a la mezquita, se encuentra un inmenso cementerio del siglo XVI. Las tumbas de mujeres están decoradas con bajorrelieves que representan flores y las de hombres con turbantes de piedra. Extraordinario testimonio del pasado romano de Estambul, son los restos monumentales del acueducto de Valente, construido en el siglo IV después de Cristo, que llevaba el agua a los palacios imperiales y más tarde al serrallo de Topkapi. La enorme torre medieval de Gálata domina desde sus 68 metros de altura el antiguo barrio de los comerciantes genoveses. El edificio, de forma circular, está coronado por bóvedas, encima de las cuales se abre una balconada abierta por puertas ventanas. La torre culmina con una cúspide cónica. Recientemente restaurada, es hoy una gran atracción turística. La torre, que se halla en una colina situada en el lado opuesto del Cuerno de Oro, tenía una finalidad defensiva y permitía comunicar a la rica comunidad genovesa que se concentraba a sus pies la presencia de movimientos hostiles. Desde lo alto se goza de una vista incomparable de la ciudad, ya que la mirada abarca desde la mezquita azul hasta el Topkapi, desde el Cuerno de Oro hasta el Bósforo y la orilla asiática. De noche, la Torre de Gálata es un frecuentado lugar de diversión, con restaurantes, cafés y locales nocturnos que ofrecen espectáculos orientales y apasionantes danzas del vientre. La Torre de Gálata es un frecuentado lugar de diversión, con restaurantes, cafés y locales nocturnos que ofrecen Desde la Torre de Gálata se llega a la amplia y concurrida Istiklal Cadesi, que corta un laberinto de callejones y pasajes peatonales cubiertos. En el barrio de los hoteles históricos, junto a los consulados, se encuentra el legendario Pera Palace Hotel. Istiklal Cadesi es el corazón de Belloglu, el barrio al norte del Cuerno de Oro que comprende los antiguos asentamientos de Pera y Gálata, donde en tiempos de los sultanes residían los embajadores y las comunidades extranjeras. Desde esta calle salen pintorescos callejones, animados por pequeños mercados de flores y de pescado. Si nos adentramos en el laberinto de galerías y de pasajes peatonales cubiertos, descubrimos los locales y salones de té más acogedores de la ciudad. El ambiente es el de las metrópolis europeas, con un toque de exotismo oriental. Uno de estos locales, que ofrece una apetitosa selección de pastelitos, tiene la fama de haber creado las originales profiterolas. El Ciszek Passaggi es un tradicional pasaje cubierto de Estambul, que evoca tanto el ambiente de las galerías parisinas como el típico de los bazares de todo el mundo. En su interior se encuentra un pintoresco mercado de flores, y en su extremo, uno de los grandes mercados de pescado de la ciudad. El Pera Palace es un hotel legendario, citado en los libros de historia por haber albergado en sus salones a grandes personajes. Entre sus huéspedes se cuentan a Tatur, Greta Garbo, Jacqueline Kennedy y la escritora Agatha Christie, quien ambientó aquí algunas de sus más cautivadoras novelas de misterio, como Asesinato en el Orient Express, escrita precisamente durante una larga estancia en el Pera Palace. En el Museo Militar, todos los días exhibe una banda que toca las divisas de los genízaros, el célebre cuerpo especial del sultán. No podían casarse y manifestaban en la guerra y en la amistad una energía física prodigiosa que les dio fama de guerreros invencibles. Los genízaros eran reclutados entre las familias cristianas que debían entregar al sultán un niño cada cinco años para que fuera educado en el islam. Los genízaros, que eran el auténtico pilar del poder del sultán, se convirtieron con el tiempo en una fuerza conservadora que fue eliminada violentamente en la primera guerra. en la primera mitad del siglo XIX, cuando el sultán quiso llevar a cabo una serie de reformas para occidentalizar el país. Tomamos la línea subterránea del metro en Sisli, en dirección a Taksim, donde salimos a la gran plaza de Taksim Meydani, plaza de la cisterna, que constituye uno de los nudos fundamentales del tráfico de la ciudad. En el centro de la plaza surge el monumento dedicado a Mustafa Kemal, llamado Ataturk, o padre de los turcos, porque fue el creador, entre 1922 y 1924, de la Turquía moderna. Cumhuriyet Kadesi, o calle de la República, que atraviesa la parte septentrional de la ciudad, es una de las calles más elegantes de Estambul. En ella se encuentran las tiendas de moda, las sedes de los bancos y de las multinacionales y los grandes hoteles. A lo largo de la costa del Mar de Mármara, en la parte sur de la ciudad, se encuentra Kumkapi, el principal puerto de desembarque y clasificación del pescado de la metrópolis. Pasado el puente de Gálata, recorremos la ribera europea del Bósforo en dirección al Mar Negro, que se halla punteada de villas, palacios y parques. El Palacio Dolmabase, construido a mediados del siglo XIX como residencia del sultán, está consagrado a la memoria de Ataturk, quien murió en él en 1938. El palacio está situado en medio de bellísimos jardines que se hallan abiertos al público y está rodeado de un alto cercado amurallado. En el lado del Bósforo, en cambio, está protegido por una reja sostenida por pilastras. En la plaza del pequeño puerto de Besiktas, se halla el monumento y la tumba octoconal de otro famoso personaje. Hayretín Pasha, conocido en occidente como Barbarroja, almirante otomano del siglo XVI, que sembró el terror entre los pueblos cristianos del Mediterráneo. El símbolo más representativo del Museo de la Marina es una gruesa cadena de hierro que fue usada por los bizantinos para bloquear el Golfo durante el ataque otomano de 1453. El museo conserva sobre todo armas antiguas, una colección de caicos, las tradicionales embarcaciones turcas y un galeote. El arrabal de Hortakoy está dominado por los grandes puentes sobre el Bósforo, de 64 metros de altura sobre el nivel del mar. El arrabal de Hortakoy está dominado por los grandes puentes sobre el de Hortakoy. A lo largo de las orillas del Bósforo se suceden largas filas de yali, las características casas de madera otomanas del siglo XIX, que hoy, después de las oportunas reestructuraciones, vuelven a estar de moda como viviendas de prestigio o segundas residencias. Este trecho de Skutari, la orilla asiática del Bósforo, se caracteriza sobre todo por las instalaciones militares que impiden el acceso a él. El castillo de Rumeli es un importante testimonio del asedio de Constantinopla. Fue construido por Mohamed II como preparación del ataque final. Desde el castillo, los cañones podían lanzar contra la ciudad enormes y devastadores proyectiles. El segundo puente sobre el Bósforo se inauguró en...